Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José El nombre de la virgen era María El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo Pero el ángel le dijo no temas María porque Dios te ha favorecido Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Él será grande y se le llamará hijo del altísimo El Señor Dios le dará el trono de David y su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin María dijo al ángel ¿Cómo puede ser esto si yo no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el niño será santo y se lo llamará hijo de Dios También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor Que se cumpla en mí lo que has dicho Y el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que lindo Hoy estamos celebrando esta fiesta tan importante para nosotros dentro de nuestro calendario litúrgico Dentro de la vida cristiana La anunciación del Señor Esta es una gran solemnidad Aquí Dios que entra en nuestra historia Esta es la verdadera encarnación queridos amigos En el momento en que gabar el fuerza de Dios Dios que se hace presente en nuestra sociedad El arcángel gabar el fuerza de Dios Que engendra, que germina en medio de la humanidad María que es la nueva Eva La humanidad Entonces el Dios que entra en la humanidad Y ahora es la humanidad Es decir nosotros queridos amigos Que tenemos que comenzar Así como una madre que está gestando al niño en su seno Así también la humanidad La humanidad La humanidad Humus Somos nosotros Somos nosotros quienes tenemos que gestar a este Dios Que viene en medio de nosotros Por eso la fiesta de la anunciación Esta solemnidad enorme dentro de la iglesia Tiene la importancia mayor Porque nos hace tomar conciencia de un camino De traer a Dios y de hacerlo presente en nuestra historia En nuestra historia Muchos queridos hermanos Simplemente piensan en un Dios Que tiene que venir Un Dios interventor Un Dios policía Un Dios que tiene que hacer Él las cosas Que tiene que intervenir Sin embargo la intervención de Dios O la presencia de Dios En nuestra historia Es un Dios que se encarna Es un Dios que viene en nosotros Ciertamente que así como María también Nosotros vamos a replicar Y vamos a decir ¿Cómo puede ser esto? Esto es muy difícil No me compete a mí Yo soy débil Soy humus Soy humano Tengo mis defectos Todo lo que uno quiera poner como excusa Ante Dios Pero el Señor replica Es como un ping pong A lleva Pero a ni ella puede apuntar Y María ¿Verdad? Porque es el Espíritu Santo Es decir la gracia de Dios Por lo tanto esto indica Queridos amigos Queridos hermanos Querida familia Querida iglesia Que nosotros tenemos que abrir Nuestro corazón y nuestra vida A Dios Para que Dios pueda ser engendrado Y pueda germinar En nuestro seno Para que Dios pueda Comenzar A una vez fecundado A crecer En nuestra vida De cristianos Y en nuestra familia Pero tenemos que abrirnos María entonces Al comienzo Decíamos Como ese ping pong Hasta que después Acepta ¿Verdad? El Espíritu Santo Es el que te va a dar La fuerza necesaria Es la presencia de Dios Quien te va a ayudar María Para que puedas hacer germinar Y crecer a este niño Te cubrirá con su sombra Por eso el niño Será santo Y se lo llamará Hijo de Dios Hijo de Dios Tenemos que engendrar Al Hijo de Dios Tenemos que engendrar Y tenemos que hacer crecer Al Hijo de Dios Tenemos que engendrar Y tenemos que hacer crecer A Dios mismo En medio de nuestro pueblo De nuestra nación De nuestra familia Y aquí Cada uno Tiene que considerarse ¿Verdad? Dice Yo dice No puedo hacer nada No puedo hacer nada María entonces Responde Al final Después de que Haya insistido Tanto Dios con ella Yo soy La servidora del Señor Que se cumpla en mí Lo que tú has dicho Queridos amigos El mensaje Esencial y fundamental En este día De la encarnación Del verbo de Dios En la humanidad Es esta frase Yo soy la servidora Del Señor Cada uno Debe ser el Abad Abad El servidor El esclavo Yo soy la esclava Hay otras traducciones Somos instrumentos En manos de Dios Yo quiero ser Vasija Entre tus manos Dice una música Tan linda La verdadera presencia De un Dios Que nos cambia Y que nos transforma Que así sea Que así sea